Aspirantes a bomberos municipales departamentales de segunda clase fueron evaluados el fin de semana, donde demostraron lo aprendido durante el proceso del curso. Estamos acá en San Pedro, Zacatepec, San Marcos, ya que estamos realizando la evaluación teórica práctica correspondiente al ascenso de bomberos de tercera clase a segunda clase del año 2014. Las prácticas que se realizaron van enfocadas a los procesos de rescate y bomberotecnia, que son base fundamental para optar al ascenso. Nosotros como academia estamos haciéndole carrera a los bomberos departamentales y aparte que en las evaluaciones de los ascensos también estamos evaluando la capacidad que ellos tienen al momento. Posteriormente a haber recibido el curso para bomberos de tercera clase, estamos viendo qué tipo de preparación tienen, qué nivel tienen para poder ascender a ser bomberos de segunda clase. Dentro de las prácticas participaron las asociaciones departamentales que funcionan en San Marcos, mejorando cada vez el servicio que prestan a la población. Ellos están recibiendo varias capacitaciones y al mismo tiempo también las evaluaciones que se están llevando, evaluaciones prácticas en cuanto a lo que es el conocimiento de mangueras, todo lo que es bomberotecnia. Asimismo también se está llevando el curso de lo que es el asistente de primeros auxilios avanzados. Asimismo también el manejo de las distintas herramientas que se dan y que se manejan siempre en bomberos municipales departamentales. Esto con el fin para que los elementos de bomberos municipales departamentales estén preparados ante cualquier emergencia y aparte de eso también que tienen que ganar el curso. Aquí se someten a una evaluación y un examen. Los que tienen más aptitudes son los que clasifican ya para bomberos de segunda clase.